Amigos, ¿cómo están? Hola, hola, me encuentro ahorita con mi amigo Hugo, es el driver que nos está brindando el servicio aquí en Medellín. Hoy es día de levantamiento aéreo, vamos ahorita al mirador de las palmas, pero con la noticia de que está muy nublado, me recomendó una aplicación CIATA que solamente es válida aquí en Medellín o en Colombia. No, en Colombia pero más aquí en la ciudad. Esto que estás viendo es Colombia y la división política es de 32 departamentos que vendrían siendo estados en México. Nosotros nos encontramos en el estado o departamento de Antioquia, que es lo que estás viendo ahora, siendo más específicos en el Valle de Aburrá. Dentro del Valle de Aburrá se encuentra Medellín y cuenta con un sistema único en el país que permite a la población estar preparados ante el desarrollo de eventos extremos que amenacen la calidad de vida, tales como precipitaciones, inundaciones, incendios forestales, movimientos en masa y contaminación del aire. El CIATA o Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá es un radar meteorológico que funciona para la gestión ambiental y de riesgos en el área metropolitana. Uno de los radares con el que trabaja el CIATA se encuentra en la vereda Perico, en Envigado, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del mirador al que vamos a ir. El CIATA es un proyecto ya con 24 años y lo que comenzó como un proyecto de titulación de tres geólogas de la EAFIT para medir precipitaciones, hoy en día es una herramienta vital para proteger y reaccionar oportunamente ante cualquier siniestro. Solo tienes que descargar la aplicación. Está disponible en Android y Apple. En el CIATA, ahí pueden ustedes monitorear el clima, el aire, la contaminación para que tengan la certeza de cómo está todo por allá arriba. Eso les puede ayudar. Y ahorita vamos ya sobre Avenida de las Palmas rumbo al mirador y este es un corredor, una avenida principal que comunica a la ciudad con el aeropuerto, con el norte de Antioquia que comunica con el oriente, este es el oriente, que entra del oriente, hacia el valle de la Wuhan, que así llama la ciudad. Y al centro de la avenida, en el camellón, pues hay muchas palmeritas de diferentes tamaños, se ven muy bonitas. Avenida de las Palmas. Amigos, ya estamos aquí en el mirador. Vamos a esperar un poquito para ver si la nube pasa, porque pues está totalmente cerrado con neblina. Quedan así que la vista es peculiar, es interesante. Y pues les comento Hugo que de aquí se divisa prácticamente todo Medellín. El tiempo apremió amigos, se despejó el cielo, logramos hacer un buen vuelo. La aplicación que nos recomendó Hugo, 10 de 10, si vienen por acá, comprobadísimo, úsenla, el Ciatta. ¡Gracias! 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 Y ahorita vamos a Envigado, que ahí Hugo conoce bastante bien, y nos va a llevar a otro mirador que está un poquito más abajo. Valió la pena esperar, valió la pena esperar. Amigos, estamos ahorita en el mirador de Envigado, el nombre de esta zona se debe a que los árboles o las palmeras gruesas tenían un diámetro bastante amplio y las utilizaban precisamente como vigas para construir casas, las usaban como vigas para eso. El cielo se despejó bellísimo, ahorita ya salió el sol. Este es un mirador, pero no es un mirador en forma porque no tiene como un área designada para estacionar los carros, ni tampoco para que la gente se baje. Entonces, si vienen por acá, pues nada más con mucha precaución, no se queden envueltas, quédense en rectas para que los carros puedan verlos. Amigos, seguimos haciendo levantamiento aéreo. Vamos a esperarnos a la tarde. Agradecer aquí al adito del primer mirador donde estuvimos y nos estuvimos a comer. Yo me pedí una arepa con carne mechada, tocino, elotitos, huevito de codorniz y para el antojo una arepa con queso, dos papitas. Chocolate con queso. Y el buen Hugo se pidió... Agua panela con queso. Perdón, el queso ahí. Mírales, que rico. Y... Pediste carne de... Cerdo. Cerdo con su arepa, ensadita y papa. Aprovechito, amigos. Y aparte sabe muy bien porque como está caliente y aquí está fresquito, se disfruta más. Está muy rico. Muy buena recomendación Hugo, 10 de 10. Me faltaba mi dotación de comida dulce. Me pedí una arepita de choclo con su quesito con cuajada. La cuajada sería el queso. Sí, ¿no? Es como el queso y el choclo es el maíz tiernito. Y ya lo hacen en forma de arepa y sabe dulcecito. Es muy sutil el sabor dulce. Así que si no son de comer cosas muy dulces, pues se los recomiendo porque no se van a empalagar, está muy rico. Amigos, estamos por terminar el día. Oigan, me llama mucho la atención que acá pasan muchísimas motocicletas haciendo caballitos y bajando rápido. Entonces, me sorprendí a eso y le preguntaba a Hugo que si aquí no había límite de velocidad porque pasan rapidísimo. ¡Listísimo, amigos! Terminamos. Un día muy exitoso, muy bueno, muy provechoso. Lo disfruté muchísimo y ya acabamos. Ahorita nos pedimos una agüita de panela calientita porque ya empezaba a bajar la temperatura. Estábamos a 17 grados a guardar drone e ir a casita. Un día muy bueno. Vengan abrigados y suben acá al mirador porque hace frito. Si son de la Ciudad de México, traiganse chamarrita. Y como consejo, amigos, cuando vengan acá al mirador, unos metros antes del mirador en donde está la escultura del Aladino y eso, hay otro mirador que es en donde hicimos estos últimos vuelos y le comimos porque en el mirador pues hay mucha gente y ya no hay donde estacionarse. Miren. Amigos, voy a terminar ya el video. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado las tomas aéreas. Fue un muy buen lugar, Hugo. Muchas gracias. Y pues nada, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en la siguiente. Bye. Chao. ¡Gracias! Amén.